Es tiempo de oportunidades, es tiempo de apoyar, es tiempo de demostrarnos que somos una comunidad fuerte, es tiempo de ayudar, es tiempo de demostrar que todos somos uno, es tiempo de que nuestras familias emprendedoras sepan que no están solos, es tiempo de ser más para los demás. Gracias por ver el video.